Capítulo 8. Los tipos más comunes de cáncer. Cáncer de mama, de próstata y de intestino grueso, colon y recto. Durante gran parte de mi carrera me he centrado en el estudio del cáncer. Mi trabajo de laboratorio era investigar diversos tipos de cáncer, entre ellos el de hígado, de mama y páncreas. Algunos de los datos más impactantes de China se relacionaban con esta enfermedad. Por la labor de toda mi vida, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer me otorgó amablemente el premio Logros en la Investigación en 1998. Muchos son los libros que han resumido las evidencias sobre los efectos de la nutrición en diversos tipos de cáncer y cada uno de ellos lo ha hecho con sus propias particularidades. Pero lo que yo he descubierto es que los efectos nutricionales sobre los tipos de cáncer que he seleccionado para este libro son prácticamente los mismos para todos los tipos de cáncer, independientemente de que se hayan desarrollado a partir de diferentes factores o de que estén localizados en distintas partes del cuerpo. Aplicando este principio, decidí limitar mi presentación a tres clases de cáncer para poder incluir en el libro otras enfermedades, demostrando así la enorme cantidad de evidencias científicas que vinculan a los alimentos con muchas preocupaciones concernientes a los problemas de salud. Me he inclinado por tres tipos de cáncer que afectan a cientos de miles de estadounidenses y que en general representan también otras clases de cáncer. Dos que afectan a organismos reproductores a los que se presta mucha atención, el cáncer de mama y el cáncer de próstata y uno digestivo, de intestino grueso, que es una segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón. El cáncer de mama. Una primavera de hace casi 10 años, me encontraba en mi despacho de Cornell cuando me comunicaron que una mujer me llamaba por teléfono para hacerme una pregunta relacionada con el cáncer de mama. En mi familia hay muchos antecedentes de cáncer de mama, me comunicó esta mujer llamada Betty. Mi madre y mi abuela murieron por esta enfermedad y mi hermana de 45 años se la acaban de diagnosticar. Teniendo en cuenta este problema familiar, no puedo evitar preocuparme por mi hija de 9 años. Pronto tendrá su primera menstruación y me asusta que pueda correr el riesgo de contraer cáncer de mama. El tono de su voz dejaba traslucir sus miedos. He leído muchas investigaciones que demuestran que los antecedentes familiares son muy importantes y temo que sea inevitable que mi hija enferme de cáncer de mama. Una de las opciones que he estado considerando es que se someta a una mastectomía de ambos pechos. ¿Qué puede usted decirme? Esta mujer se encontraba en una situación excepcionalmente difícil. ¿Debía dejar que su hija creciera encaminándose hacia una trampa mortal o que lo hiciera sin pechos? Aunque esta pregunta parezca extrema, es representativa de otras semejantes a las que se enfrentan a diario miles de mujeres en todo el mundo. Los primeros informes sobre el descubrimiento del gen del cáncer de mama, denominado BRCA-1, fomentaron estas preguntas. Los artículos que aparecían en la primera plana del New York Times y de otros periódicos y revistas pregonaron que este hallazgo era un avance importante. El alboroto que provocó el BRCA-1, que ahora también incluye BRCA-2, reforzó la idea de que el cáncer de mama se debía a una fatalidad genética. Todo esto despertó un gran temor entre las personas que tenían antecedentes familiares de cáncer de mama, además de generar una gran agitación entre los científicos y las empresas farmacéuticas. Había grandes posibilidades de que las nuevas tecnologías consiguieran evaluar el riesgo total, de que las mujeres contrajeran cáncer de mama mediante una prueba genética. Existía la esperanza de que este nuevo gen pudiera manipularse con el fin de prevenir y tratar la enfermedad. Los periodistas empezaron a traducir afanosamente fragmentos seleccionados de una información con el propósito de divulgarla, confiando plenamente en que esta actitud fatalista asociada a la genética. Sin lugar a dudas, esto contribuyó a la preocupación de las madres que se enfrentaban a casos similares al de Betty. Bien, en primer lugar, déjeme decirle que no soy médico clínico, respondí. No puedo ayudarla con un diagnóstico, ni recomendarle un tratamiento. Eso le corresponde a su médico familiar. Yo puedo hablarle de la investigación actual de un modo general, si acaso puede servirle de algo. Si eso precisamente es lo que quería, respondió. Le hablé del estudio de China y del papel importante que desempeña la nutrición. Le comenté que el hecho de que una persona tuviera genes de una enfermedad no significaba que estaba destinada a contraerla. Estudios prestigiosos habían concluido que solo una pequeña minoría de casos de cáncer se había podido adjudicar exclusivamente a la genética. Me sorprendió advertir lo poco que sabía esta mujer sobre la nutrición. Ella pensaba que la genética era el único factor que determinaba el riesgo. No tenía ni idea de los alimentos, de que los alimentos fueran a sí mismo un factor importante en el cáncer de mama. Hablamos durante 20 o 30 minutos, un lapso de tiempo muy breve para un tema tan importante. Al final de la conversación tuve la sensación de que no estaba satisfecha con lo que le había dicho. Posiblemente se debiera a mi forma conservadora y científica de hablar o a mi reticencia a darle algún consejo. Imaginé que quizá ya había tomado la decisión de que su hija se sometiera a una mastectomía. Me agradeció que le hubiera dedicado mi tiempo y yo le decía lo mejor. Aunque a menudo me habían consultado sobre temas específicos relacionados con la salud, recuerdo haber pensado que el caso de Betty había sido uno de los más inusitados. Pero Betty no estaba sola. En otra ocasión recibí la llamada de otra mujer que también me refirió a la posibilidad de que su hija se sometiera a una intervención quirúrgica para eliminar ambos pechos. Otra mujer a la que ya habían extirpado uno de sus senos se preguntaba si debería operarse el otro pecho como medida preventiva. Lo que resulta evidente es que el cáncer de mama es una gran preocupación en nuestra sociedad. Una de cada ocho mujeres estadounidenses recibe el diagnóstico de esta enfermedad, uno de los índices más altos de todo el mundo. Las organizaciones de apoyo al cáncer de mama son numerosas, sólidas, están relativamente bien financiadas y despliegan una gran actividad en comparación con otras organizaciones que trabajan para la salud. Muchas mujeres sienten miedo, incluso pánico, ante esta enfermedad. ¿Acaso le teman mucho más que a cualquier otra? Cuando vuelvo a recordar la conversación que mantuve con Betty, tengo la sensación de que debería haber insistido más en el papel que desempeña la nutrición en el cáncer de mama. De cualquier modo, no hubiera sido capaz de ofrecerle un consejo clínico, pero la información que conozco ahora podría haber sido muy útil para ella. ¿Qué le diría en este momento? Factores de riesgo. Como se muestra en el gráfico 8.1, la nutrición influye como mínimo en cuatro factores de riesgo importantes para el cáncer de mama. El estudio de China permitió confirmar muchas de estas relaciones que habían sido correctamente determinadas en otra investigación. Y luego vemos aquí el gráfico 8.1 que menciona factores de riesgo para el cáncer de mama e influencia en la nutrición. Aparece una tabla, aparece de un lado derecho unos ciertos puntos y de un lado izquierdo otros ciertos puntos. Voy a leer primero los del lado izquierdo. Dice el riesgo de cáncer de mama aumenta cuando una mujer tiene y luego menciona la menstruación a una edad temprana, la menopausia a una edad tardía, altos niveles de hormonas femeninas en sangre, altos niveles de colesterol en sangre. Esto es el riesgo de cáncer de mama aumenta cuando la mujer tiene estos puntos anteriormente mencionados. Y luego me voy hacia la tabla del lado derecho y dice una dieta rica en alimentos de origen animal y carbohidratos refinados anticipa la edad de la menarquía, retrasa la edad de la menopausia, aumenta los niveles de hormonas femeninas y aumenta los niveles de colesterol en sangre. Excepto el colesterol en la sangre, estos factores de riesgo son variaciones del mismo tema. La exposición a cantidades excesivas de hormonas femeninas, incluidos el estrógeno y la progesterona, conduce a un riesgo mayor de contraer cáncer de mama. Las mujeres que tienen una dieta en la que abundan los alimentos de origen animal y escasean los integrales y los de origen vegetal, llegan antes a la pubertad y a más tarde a la menopausia, ampliando así su vida reproductiva. Estas mujeres representan también mayores niveles de hormonas femeninas a lo largo de su vida, como se muestra en el gráfico 8.2. De acuerdo con los datos que recabamos en el estudio de China, la exposición a los estrógenos a lo largo de la vida de una mujer es al menos entre 2.5 y 3 veces superior entre las occidentales que entre las mujeres chinas que viven en regiones rurales. Se trata de una enorme diferencia para una hormona tan importante para emplear los términos de uno de los grupos de investigación del cáncer de mama más importantes en todo el mundo. Existen pruebas apabullantes de que los niveles de estrógeno son indicadores determinantes del riesgo de contraer cáncer de mama. El estrógeno participa directamente en el proceso canceroso. También suele indicar la presencia de otras hormonas femeninas que desempeñan un papel en el cáncer de mama. Las dietas típicamente occidentales, ricas en grasa y proteínas animales y deficientes en fibra, producen niveles muy elevados de estrógenos y hormonas relacionadas. Merece la pena destacar el contraste que existe entre los niveles de estrógeno de las mujeres de la China rural y las occidentales, porque un informe previo descubrió que un incremento en estos niveles de apenas un 17% podría marcar una gran diferencia en los cáncer de mama cuando se comparaban diferentes países. Por tanto, intenta imaginar lo que podría significar disminuir los niveles de estrógeno en sangre de un 26 a un 63% y reducir la vida reproductiva de una mujer entre 8 y 9 años, limitando así su exposición al estrógeno en sangre, como descubrimos en el estudio de China. La idea de que el cáncer de mama se basa en la exposición al estrógeno es coherente, puesto que la dieta desempeña una función preponderante a la hora de terminar esta exposición. Esto sugiere que se puede evitar el riesgo de cáncer de mama mediante el consumo de alimentos que mantengan los niveles de estrógeno bajo control. La triste realidad es que la mayoría de las mujeres simplemente no recibe ninguna información sobre este hecho demostrado. Si las organizaciones de la salud pública responsables y fiables divulgaran correctamente esta información, es presumible que un mayor número de mujeres jóvenes tomarían precauciones reales y efectivas para evitar esta tremenda enfermedad. Problemas comunes. Los genes. Como es comprensible, las mujeres que más temen al cáncer de mama son las que tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. El hecho de que existan antecedentes familiares de este tipo de cáncer implica que los genes intervienen en su desarrollo. Muchas personas, quizá demasiadas, afirman que todo está en la familia y rechazan la idea de que pudiera, de que pueden hacer algo para ayudarse a sí mismas. Esta actitud fatalista no permite asumir la responsabilidad de la propia salud y restringe sustancialmente las opciones disponibles. Es innegable que si tienes antecedentes familiares corres mayor riesgo de contraer cáncer de mama. Sin embargo, un equipo de investigación descubrió que menos del 3% de los cáncer de mama se puede atribuir a ellos. A pesar de que otros grupos de investigadores han estimado que el porcentaje de casos relacionados con los antecedentes familiares es superior, la mayoría de los casos existentes entre las mujeres americanas no es atribuible a ellos ni a los genes. No obstante, el fatalismo genético sigue definiendo el modo de pensar de la nación. Entre los genes que contribuyen al riesgo de cáncer de mama, el BRCA-1 y el BRCA-2, ha recibido la mayor atención desde que fueron descubiertos en 1994. El riesgo es todavía mayor cuando se produce la mutación de estos genes, tanto para el cáncer de mama como para el de ovarios. Estos genes mutados se pueden transmitir de generación en generación, es decir, son heredados. Debido a la excitación producida por estos descubrimientos, se han ignorado otras informaciones. En primer lugar, solo un 10.2% de los individuos de la población en general, o sea, uno de 500, es portador de formas mutantes de estos genes. Como estas aberraciones son extrañas, únicamente un pequeño porcentaje de los casos de cáncer de mama de la población en general puede atribuirse a una mutación de los genes BRCA-1 o BRCA-2. En un segundo lugar, dichos genes no son los únicos que participan en el desarrollo de la enfermedad. Con toda seguridad, pronto se descubrirán muchos más. Y en tercer lugar, la mera presencia del BRCA-1 y del BRCA-2 o de cualquier otro gen de cáncer de mama no es determinante para causar la enfermedad. Los factores medioambientales y nutricionales desempeñan una función primordial y pueden favorecer o evitar la acción de estos genes. Un documento de reciente aparición revisó 28 estudios que habían evaluado el riesgo de cáncer de mama y de ovarios entre mujeres que eran portadoras de los genes BRCA-1 y BRCA-2 mutados. En general, el riesgo de contraer la enfermedad era de un 65% para el cáncer de mama y un 39% para el de ovarios. En portadores del BRCA-1 que rondaban los 70 años y de un 45% y un 11% respectivamente para las portadoras del gen BRCA-2. Es una evidencia que las portadoras de estos genes afrontan mayores riesgos de contraer cáncer de mama, pero incluso entre estas mujeres de alto riesgo existe aún una buena razón para creer que se pueden obtener grandes beneficios si se presta más atención a la dieta. Casi la mitad de las mujeres portadoras de estos raros y potentes genes no se enferman de cáncer de mama. Para decirlo brevemente, aunque el descubrimiento de los genes BRCA-1 y BRCA-2 añade una importante dimensión a la historia del cáncer de mama, la excesiva importancia otorgada a estos genes en particular y a las causas genéticas en general no está garantizada. Y con esto no quiero restar la importancia a todo lo que necesita saber sobre estos genes esa pequeña minoría de mujeres que los portan. Sin embargo, debemos tener siempre presente que estos genes deben expresarse para participar en la formación de la enfermedad y la nutrición puede afectar a este proceso. En el capítulo 3 se señaló que una dieta rica en proteínas animales tiene el potencial de afectar a la expresión genética. Exploración y prevención no nutricional. Con toda esta nueva información referente al riesgo genético y a los antecedentes familiares, se animan a las mujeres a someterse a exploraciones periódicas con el fin de detectar en la enfermedad. Este es un paso razonable, especialmente para aquellas que son portadoras de los genes BRCA. Es elementar recordar que la prevención del cáncer de mama no consiste en hacerse una mamografía o una prueba genética para comprobar o descartar la presencia de los genes BRCA. La exploración se limita a comprobar si la enfermedad ha avanzado lo suficiente como para que sea observable. Algunos estudios han descubierto que las mujeres que se someten a mamografías frecuentes tienen índices de mortandad solo levemente inferiores a las que no lo hacen. Esto implica que nuestros tratamientos contra el cáncer suelen tener más éxito cuando la enfermedad se detecta en un estadio temprano. Es probable que esto sea cierto, pero existe cierta inquietud respecto del modo en que se usan las estadísticas en este debate. Una de las estadísticas empleadas para respaldar la detección precoz y los tratamientos posteriores revela que una vez diagnosticado el cáncer de mama, la probabilidad de vivir durante al menos cinco años es más elevada que nunca. Pero lo que realmente significa esto es que gracias a la campaña destinada a promover las exploraciones asiduas, que es bastante agresiva, muchas mujeres se están descubriendo en una etapa más temprana que padecen cáncer de mama. Y en este caso es menos frecuente que la enfermedad provoque la muerte de la paciente en un plazo de cinco años, independientemente del tratamiento aplicado. Como consecuencia, es probable que contemos con un índice de supervivencia de cinco años, lo que sin duda es un pronóstico más favorable para las pacientes, sencillamente porque las mujeres descubren su enfermedad en los inicios de su desarrollo y no porque nuestros tratamientos se hayan perfeccionado con el paso del tiempo. Además de que los métodos de exploración actuales en los últimos tiempos, se han divulgado otras opciones para la prevención de la enfermedad que no se refiere a la nutrición. Son de un especial interés para mujeres con un alto riesgo de padecer cáncer de mama debido a sus antecedentes familiares o la presencia de los genes BRCA. Estas alternativas incluyen tomar un medicamento como el tamoxifeno o someterse a una mastectomía. El tamoxifeno es uno de los fármacos más conocidos para la prevención del cáncer de mama, pero los beneficios a largo plazo de esta opción no están nada claros. Un destacado estudio norteamericano demostró que cuando se administró tamoxifeno durante un periodo de cuatro años a mujeres con alto riesgo de contraer cáncer de mama, el número de casos se redujo en un impresionante 49%. No obstante, este beneficio puede ser limitado a aquellos cuyos niveles de estrógeno son muy altos. Este resultado fue precisamente lo que condujo a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a aprobar el uso de fármacos en mujeres que cumplieran unos criterios determinados. Otros estudios sugieren que el entusiasmo por este medicamento no está justificado. Dos ensayos europeos menos importantes no han conseguido demostrar ningún beneficio estadísticamente significativo del tamoxifeno, lo que arroja ciertas dudas sobre sus supuestos beneficios. Más aún, existe también la preocupación de que el fármaco pueda aumentar el riesgo de derrame cerebral. Cáncer de útero, cataratas, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. A pesar de ello, se sigue sosteniendo que los beneficios globales para la prevención del cáncer de mama compensan los riesgos. También se ha investigado otros productos químicos como alternativas al tamoxifeno, pero estos fármacos pueden tener una eficiencia limitada o provocar algunos de los efectos secundarios mencionados. Los medicamentos como el tamoxifeno y otras sustancias químicas análogas descubiertas más recientemente se consideran fármacos antiestrógenos. En efecto, actuar reduciendo la cantidad, la actividad, perdón, del estrógeno que se asocia con un elevado riesgo de cáncer de mama. Mi pregunta es muy simple. En primer lugar, ¿por qué no nos preguntamos la razón por la cual el estrógeno es tan elevado? Y una vez que aceptemos que la causa es nutricional, ¿por qué no la corregimos? Ya disponemos de suficiente información como para demostrar que una dieta de bajo contenido en proteínas animales y grasas y rica en alimentos integrales de origen vegetal puede reducir los niveles de estrógeno. En lugar de sugerir que la solución es cambiar la dieta, gastamos cientos de millones de dólares desarrollando y promocionando un fármaco cuya eficacia no está totalmente probada y que casi con certeza producirá efectos secundarios no deseados. La comunidad de investigadores conoce desde hace mucho tiempo la capacidad de los factores dietéticos para controlar los niveles de hormonas femeninas, pero existe un estudio reciente que es particularmente sorprendente. Diversas hormonas femeninas que aumentan en la pubertad se redujeron en un 20-30%, incluso en niveles de un 50% inferiores para la progesterona, por el mero hecho de administrar una dieta escasa en alimentos de origen animal y grasas durante 7 años a niñas de 8 a 10 años de edad. Estos resultados son extraordinarios porque se obtuvieron únicamente mediante un pequeño cambio de hábitos nutricionales y se produjeron en una época que es crítica en la vida de la niña, cuando posiblemente se estuviera sembrando las primeras semillas del cáncer de mama. Las participantes en el estudio consumieron una dieta que contenía un 28% de grasas como máximo y menos de 150 miligramos de colesterol al día, es decir, una dieta vegetariana moderada. Pienso que si se hubieran consumido una dieta que no incluyera ningún alimento de origen animal y si además la hubieran adoptado mucho antes, habrían obtenido mayores beneficios, incluso un retraso de la pubertad y un riesgo menor de contraer cáncer de mama en un futuro. A las mujeres con alto riesgo de sufrir cáncer de mama se les ofrecen tres opciones, observar y esperar, tomar tamoxifeno y el resto de su vida o someterse a una mastectomía. Pero debería de existir una cuarta opción, una dieta vegetariana con bajo contenido en carbohidratos refinados acompañada de una exploración ácida para aquellos que corren un riesgo elevado de padecer la enfermedad. Yo apoyo la utilidad de esta cuarta opción también para aquellas a quienes ya les hayan practicado una mastectomía. El uso de la dieta como tratamiento efectivo para una enfermedad que ya ha sido diagnosticada está perfectamente documentados en estudios realizados con personas que padecían una dolencia cardíaca avanzada, una diabetes de tipo 2 comprobada clínicamente, según el capítulo 8, un melanoma avanzado, un cáncer de piel que es mortal, así como también en estudios con animales de laboratorio, un cáncer de hígado. Sustancias químicas medioambientales. Desde hace algunos años, siempre que se habla de cáncer de mama surge un tema recurrente que se refiere a las sustancias químicas medioambientales. Dichas sustancias, cuya presencia hoy en día está muy extendida, han demostrado tener un efecto pernicioso sobre las hormonas, aunque no está claro cuáles son las hormonas humanas que pueden resultar afectados. Asimismo, es posible que causen problemas reproductivos, defectos de nacimiento y diabetes tipo 2. Existen muchos tipos de diferentes sustancias químicas nocivas, la mayoría de las cuales están normalmente asociadas con la contaminación industrial. Hay un tipo de sustancias entre las que se encuentran las dioxinas y los PCB, que son persistentes porque una vez consumidas el organismo no las metaboliza, es decir, el cuerpo no las excreta. Como no se metaboliza, estos productos químicos se acumulan en la grasa corporal y en la leche materna de las mujeres lactantes. Algunas de estas sustancias promueven el desarrollo de células cancerosas. Sin embargo, los seres humanos no corren ningún riesgo significativo a menos que consuman cantidades excesivas de carne, leche y pescado. De hecho, entre el 90 y el 95% de nuestra exposición a estas sustancias se debe al consumo de productos de origen animal, otra razón más que respalda la idea de que la ingesta de estos alimentos puede ser peligrosa. Existe un segundo grupo de estas sustancias químicas medioambientales que habitualmente se percibe también como una causa relevante del cáncer de mama y de otros tipos de cánceres. Se denomina HAP, hidrocarburos aromáticos policíclicos, y se encuentran en los gases de los tubos de escape de los automóviles, en las columnas de humo de las fábricas, en los productos derivados del petróleo o en el humo de tabaco, entre otros procesos que son típicos de una sociedad industrial. A diferencia de los PCB y las dioxinas, cuando consumimos HAP a través de los alimentos y del agua, podemos metabolizarlos y excretarlos, pero hay un inconveniente cuando se metabolizan en el organismo. Crean productos intermedios que reaccionan con el ADN y forman complejos fuertemente unidos, denominados aductos. Capítulo 3. Este es el primer paso en el desarrollo del cáncer que afecta de un modo negativo a los genes BRCA1 y BRCA2 de las células del cáncer de mama desarrolladas en el laboratorio. En el capítulo 3, describí estudios realizados en mi laboratorio que demostraban que al introducir en el organismo un carcinógeno muy potente, la velocidad a la que dicha sustancia puede empezar a causar problemas se controla principalmente por medio de una terapia nutricional. Por este motivo, la velocidad con que los HAP se metabolizan en productos que se ligan al ADN se puede regular mucho mejor a través de los alimentos que ingerimos. Para decirlo de una forma muy simple, una dieta típicamente occidental aumentará la velocidad con que los carcinógenos químicos, como los HAP, se unen al ADN para producir cáncer. De manera que cuando un estudio reciente descubrió niveles ligeramente superiores de adultos HAP-ADN en pacientes con cáncer de mama en Long Island, Nueva York, se dijo que podrían deberse a que esas mujeres tenían una dieta con mayores cantidades de carne, que aumentaba la unión de los HAP con el ADN. Existe la posibilidad real de que la cantidad de HAP consumida no tenga nada que ver con un riesgo mayor de contraer cáncer de mama. De hecho, en este estudio, el número de adultos HAP-ADN presentes en estas mujeres no parece estar relacionado con la exposición al HAP. ¿Cómo es posible? Quizá todas estas mujeres que participaron en este extenso estudio de Long Island consumían un nivel bajo y relativamente uniforme de HAP y las únicas que llegaron a contraer el cáncer de mama fueron aquellas con una dieta rica en grasas y proteínas animales, lo que favoreció que un mayor número de los HAP ingeridos quedaran ligados a su ADN. En este mismo estudio de Long Island, el cáncer de mama no estaba asociado con los PCV y las dioxinas, las sustancias químicas que no se pueden metabolizar. Como resultado de este estudio, en cierto modo se ha dejado de hablar de la asociación entre las sustancias químicas medioambientales y el cáncer de mama. Este y otros hallazgos sugieren que estas sustancias parecen desempeñar un papel mucho menos significativo para el cáncer de mama que el tipo de alimentos que ingerimos, que elegimos consumir. ¡Suscríbete al canal!